Oye, hablemos de Gloria Trevi, y es que resulta que Gloria Trevi, este, está aparentemente en un problema, en un problemita legal, según revela la revista Rolling Stone, ¿no? La revista, que es una revista en inglés, es la versión gringa, pues sacó una noticia de que supuestamente hay dos mujeres que están diciendo que en la década de los ochentas o noventas, fueron, trataron de reclutarlas, ¿no? Y de convencerlas para formar parte del grupo de Gloria Trevi, ¿no? Del grupo de chicas que trabajaban con ella, y que años después se supo que ese mismo grupo, pues todas eran víctimas del manager de Gloria, ¿no? De Sergio Andrade. Eh, eso es lo que dice la revista Rolling Stone. La revista no dice los nombres de quien podría estar acusando a Gloria. Dicen que no, no van a decir los nombres y no, no, no lo revelan. Eh, pero, pues, se ha armado mucho alboroto, porque muchos empiezan a decir, es que otra vez la van a meter a la cárcel, y todo esto tiene que ver por el cambio de leyes en California. Hay un cambio de leyes en California, donde están destapándose muchos de este tipo de casos, y de alguna manera, aunque sean casos que pasaron hace 30, 40 años, les están prestando atención, y ese es el problema, ¿no? Eh, también se dice que esto puede ser la última gran estrategia de TV Azteca, y de Pati Chapoy, para frenar a Gloria en su demanda. Siempre se ha dicho que la demanda de Gloria Trevi, que tiene contraventaneando contra Pati Chapoy en Azteca América, eh, tiene que ver, eh, con una gran cantidad de millones de dólares. O sea, que Gloria pide una gran cantidad de dinero, que podría llevar a la ruina, a la compañía. De hecho, casualmente, este destape de de lo de Gloria, en Rolling Stone, eh, eh, está pasando a la par de la ruina de Azteca América. Azteca América ha dejado de transmitirse en muchos estados de 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 la Unión Americana. Ahorita ya no se está transmitiendo. Por eso es que es esta suspicacia de quieren que se calle. O sea, quieren que Gloria termine esta pelea legal, la olvide, y así no le escarbarán. O sea, lo que en las redes se ha manejado es que Pati Chapoy podría estar detrás de estos dos testimonios. Y haber impulsado a esas dos chicas de ir y denunciar en California a Gloria Trevi y a Sergio Andrade. Gloria no está en México. Gloria no está en Estados Unidos. Gloria está en Europa. Y desde Europa subió un video anoche donde dice, palabras más, palabras menos, que está lista para luchar, para lo bueno y para lo malo. Confirma que seguirá con sus conciertos en el Auditorio Nacional y en todos lados. Va a continuar con sus conciertos, pero que ella está dispuesta a luchar contra lo que sea. Y que estaba bien. Y que si ella está bien, su público también tendría que estar bien. ¿Qué opinas? Pues que está fuerte la pelea que se viene. Ayer que subió el video se empezaron a decir, ah, se le nota nerviosa, se le nota angustia. Se le notaba nada. Se le estaba contenta. Estaba en la calle. En la calle, feliz allá en sus vacaciones. Entonces, pues como que si viene algo fuerte para Gloria y para Atavio Azteca. Sí, parece que esta es una pelea de muchos años, ¿no? Estamos hablando de que esto empezó en el noventa y siete. O sea, han pasado casi veintiséis años de que se destapa, ¿no? Todo llega con el libro Alina Hernández, La Gloria por el Infierno, donde la exesposa de Sergio Andrade narra a través de un libro su historia al lado de él. Y por ende, al lado de Gloria, Mari Boquitas y las demás chicas. Yo leía el libro en su momento y la verdad es que ese libro no era tan agresivo hacia Gloria. Era un libro mucho más hacia presentar a Sergio. Muy malo. Ajá. Porque ella misma habla, porque todo esto surge en los primeros años de éxito de Gloria Trevi. Entonces ella misma dice en el libro muchas veces Gloria no estuvo. O sea, Gloria estaba en todos lados menos en casa. Estaba cantando. Y Aline sí estaba en casa con Sergio y vivió muchas cosas muy terribles, según lo que ella narró. Ese libro particularmente no se fue contra Gloria. El libro que sí se fue contra Gloria Trevi es el de Karina Yapor. Yo no creo que una de estas dos chicas de las que se habla sea Karina Yapor. Porque Karina lleva muchos años como conductora de un noticiero en Texas, en Univision. Primero trabajó en Telemundo, en el área de ventas, en El Paso, Texas, en Telemundo El Paso. Y luego se fue más adentro de Texas y se volvió conductora de televisión. Y si algo, si ustedes revisan las redes sociales de Karina Yapor, se van a poder dar cuenta que piensa en todo menos en Gloria Trevi, ¿no? Siempre está hablando de noticias de lo que está sucediendo en su ciudad. No quiere acordarse de su pasado. Sí, no es como una constante. Entonces yo no creo que sea Karina Yapor. La verdad, no creo que sea Karina. Además, Karina en aquella época vivía en Chihuahua. No tendría nada que ver Los Ángeles, California. Aquí tendría que ser un residente de los Estados Unidos o ciudadano de los Estados Unidos y que viviera en esa época allá. O que le tocó andar de gira, pues andaban por todos lados, ¿no? Ajá. Entonces vamos como de alguna manera descartando. Ahora, en una entrevista de no hace muchos años, Adela Micha tiene en su programa a varias de las chicas diciendo Gloria Trevi no fue culpable, Gloria no nos reclutó, etc. Y entonces ahí vamos a descartar a ellas, a Liliana Regueiro, a la Argentina, a las hermanas Zúñiga de Chile, a... Ay, ¿quién más estaba? Espérame. Es que eran varias... Ok. Según yo, también vamos a descartar a Mari Boquitas porque Mari también va a formar parte de los testimonios de la serie de Gloria. ¿Quiénes son? Esa es la gran pregunta y la gran duda. O sea, ¿quiénes son esas dos chicas que han ido a la justicia de Los Ángeles, California, a revivir la historia de Trevi Andrade? Ajá. ¿Quiénes serán, Jesús? Es la gran duda. Y si, sí formaron parte y si, sí, ¿qué les pasó? Y si, sí, ¿qué? Esa es la... O sea, es que la nota de Rolling Stone a mí me parece incompleta. Es que no dan nombres, ni siquiera mencionan a Gloria y a Sergio claramente. Ajá. Mucho menos a las acusadoras, tampoco las mencionan. ¿Qué está realmente sucediendo? ¿Qué se está planeando alrededor? Parece que todavía hay un... hay un aura extraña alrededor de la vida de Gloria Trevi, ¿no? Como que esta... esta aura rara la persigue. Ajá. ¿Te parece, no? Es como llena de misterio, llena de leyendas urbanas. Desde que sigue en contacto con Sergio, desde que Sergio ha estado detrás de este exitazo de resurgimiento. O sea, hay tantas leyendas urbanas, ¿no? Creo que, por ejemplo, Jorge Carvajal en su canal en su momento destapó que Pati Chapoy fue con Sergio Andrade hace como menos de un año. Ya ven que Sergio Andrade tiene una escuela, ¿no? Y que fue, tocó peta, Pati Chapoy, y que fue a convencer... a tratar de decirle que convenciera a Gloria de retirar la demanda. Esa es una versión también que se ha dado. Entonces, son tantas versiones y tantas leyendas urbanas que no sabemos de dónde viene y todos estamos un poquito sorprendidos y como en shock, ¿no? ¿De qué está pasando? O sea, realmente esto... esto sí va a trascender. Realmente la justicia de los ángeles sí iría detrás de Gloria. Sí se puede. Está bien fuerte. ¿No? Está fuerte. Mira, ahorita nos decían por aquí que Gloria vivió un tiempo en Los Ángeles con... Ah, Emma. Recuerda que un tiempo Gloria y Sergio estuvieron en Los Ángeles porque ella quería incursionar en el cine. Incluso hicieron casting para la película del mariachi, la que finalmente hizo Salma Hayek. Entonces, si anduvieron por allá algún tiempo. Y si no me equivoco, algunos discos de Gloria se grababan en Los Ángeles. Según yo recuerdo en los libros de Aline, en los libros de Karina, se dice que fue a Los Ángeles. Y tú te acuerdas, y esto está... es que luego la gente no sé por qué no tiene tanta memoria, pero tú te acuerdas cuando Pepillo Origel, en un programa en Televisa, dice que el equipo de Ventaneando se fue a Los Ángeles y ahí Pati Chapoy desaparece unas horas, eso lo dijo Pepillo en su momento, desaparece unas horas cuando fueron a visitar a Sergio y a Gloria a Los Ángeles. O sea que sí, era como su segunda casa, su segunda residencia. O sea que sí, en los noventas sí anduvieron mucho allá. Niño del Tololoche. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Ay, no sé, pero se oye bien padre. ¿Qué tal? No, pues esto pica y se pone candente cada vez más. La Trevi ya dijo que ella está preparada para luchar. La Chapoy no ha dicho ni va a decir nada porque no es un tema que toque en su programa ni en su vida, entonces pues a esperar a ver qué pasa. No, la Chapoy estaba publicando cosas de hongos ayer. Fíjate, todo el mundo hablando de Pati. Sigue de vacaciones, ¿no? Sí, todo el mundo hablando de Pati y de Gloria, ¿no? Y Pati Chapoy publica una foto de, oigan, ¿estos hongos de qué son? De un jardín y eran unos hongos. Y dices, bueno, ok. Y luego no se nos andaba muriendo por comerse un hot cake. Eso fue hace como un mes. La Chapoy. Pero apenas lo acaban de sacar, ¿no? Acaban de sacar un video. Fue nota de estos días, claro. Que le dio el, 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 ¿cómo se llama? El, 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 casi el telele a Doña Chapoy. Y según dicen, fíjense nada más, que se nos iba a desmayar porque le, se comió un hot cake con un café. Y le dice Pedro Sola que porque es mucho carbohidrato con cafeína. Ay, no, pues haría medio México muerto. Entonces es un desayunazo, ¿no? Todos siempre andamos usando este desayuno. ¿Cómo ves? Y háblense perros. Ay, háblense perros. ¿Qué es eso? Jesús. Y anda Tomasito. No te oyes. No te oyes. Mira, ya se le hizo costumbre al Tomasito subirse a la mesa cuando ya se va a acabar el programa. Virgen de los frijoles quemados, dice Valdi, ¿cuál virgen es esa? Ya, te digas que vamos distorsionando los frijoles. De los frijoles con queso. Bueno, cerremos la encuesta. Dale, dale, dale. Si necesitas reggaetón, dale. Sí, ganó el, el público no va a perdonar a Bad Bunny con 60. ¿Cómo? Y sí, va a perdonarlo con 40. 1700 votos financiar la encuesta. Vámonos. Órale. Pues se puso tremendo este chisme. La, la chisma de, de Gloria Trevi. Entonces, yo creo que todo el año vamos a estar hablando de esto, ¿eh? Si no llegan a un arreglo o a, a, a alguno de los dos partes les, les toquen en el, como les lleguen al precio, entonces sí vamos a estar hablando todo el año. Porque además, mira, a ver, sí levanta mucha suspicacia el que 27 años después salgan dos chicas a decir, yo también, o sea, tuvieran 27 años. Desde que se supo. Ajá. Para salir en Cristina, en cualquier programa de la Unión Americana, Cristina presentaba esos testimonios. Entonces es raro, entonces se me hace que más bien sí son personas que ya hablaron. Yo siento que ya hablaron esas dos mujeres, pero no sabemos sus nombres, pero seguro ya las conocemos. A mí se me hace que ya las conocemos. Ay, no, no, no. Bueno. Chicos, esto está tremendo. Yo ya no sé qué hacer, ya me tomé un café, ya me tomé un tafil y yo sigo impactado. De verdad. Esto está muy grave. ¿No? Sí. Vámonos. Vámonos. Vámonos a la segunda transmisión porque fuerte reproche que le hace Julián Gil a Marjorie de Sousa. Le dice sus cosas, ¿quieren saber? Y además sale Oscuro Secreto de Fernando Colunga. Regresamos en Alejandro Zúñiga, telenovelas. Ay, ando en ácidos. Paso.